Hola, soy Isa de Happy Card Making y en este nuevo vídeo voy a enseñaros unos productos que tengo de la tienda EMA. La tienda EMA creo que tiene origen en Holanda, es una cadena holandesa. En España solo hay en Madrid y hay tres tiendas. Y bueno, pues tiene un poco de todo, un poco de papelería, un poco de cosas para casa, un poco de alimentación. Podríamos decir que es un poco rollo Tiger o como lo llamáis cada una, pero quizás con otro estilo, quizás más europeo, no sé. Y con más cosas de casa, tipo toallas, platos y demás. Bueno, pues yo cuando vivía en Madrid solía ir, sobre todo para ver cosas de papelería, cositas así pequeñas. Si veis en alguno de los vídeos suele salir un cacharrito azul que uso como papelera en la mesa para no tener que estar todo el rato buscando la papelera por debajo. Sobre todo para cosas pequeñitas, bueno pues eso también es de ahí, que lo utilizan en realidad es para baño. Y tengo una amiga que por razones de trabajo suele ir a Madrid y cada vez que va pues me coge alguna cosita. Y decidí enseñaros esas cositas. Hasta ahora lo que habéis visto es un sello de estos de cera que yo no tenía, no lo he probado todavía. Así que en la caja he visto que pone que la cera solo sirve para esto, para el sello y para papel. No sé si será diferente a las velas típicas de olor y tal, de decoración. Y luego unos rotuladores que en realidad no tengo muy claro para qué son. Que yo creo que son permanentes para cualquier superficie, pero la verdad es que las instrucciones no lo explican muy claro y tengo que probar. Luego también me ha regalado mi amiga este set de pegatinas que van digamos que en la misma colección que estos rubons que vienen con su maderita. Y que el siguiente producto que son hojas, estampadas y lisas de pegatina. Esto también va en, digamos que en conexión, en colección con otro de los sellos que veremos ahí. Que bueno pues es, tiene piñas y demás. Hay productos que tenía, es que tenía pendiente hacer este vídeo desde hace bastante tiempo. Entonces, yo creo que esto fue del verano pasado, ¿no? Que fue cuando las piñas estaban más de moda. Ahora tengo la sensación de que vienen los cactus. Yo a estas cosas no les encuentro mucho el sentido. Después también de la moda de los, ostras, ¿cómo se llama este animal? Que estaba en todas partes. Bueno, ya me acordaré. Bien, pues estas son las hojas adhesivas. Y vienen varios estampados y luego varios lisos. Como veis, algunos de los productos hasta tenían la etiqueta del 50% y demás. Con mi amiga, como hay confianza, pues ya da igual todo. Bien, y luego en los sellos vamos a ver que hay tres sets. El que tiene las figuras de etiqueta, de labels, es el más nuevo y se nota la calidad. Y ahora creo que se aprecia un poco en el vídeo. Aunque los tres se limpian muy bien y en principio se adhieren bien a los bloques, este tercero que ha sido el último parece que está hecho con otro proveedor, con otra, no sé, de otra manera que no pesan nada. Son ligeros, es como que, como plastilina. Es una cosa que cuando estás acostumbrada a los sets de sellos de, no sé, de más del sector de scrapbooking, a mí estos me dan un poco de repelús, como que se te vayan a soltar del bloque acrílico cuando estás encima del papel a estampar. A mí me da un poquito de ese miedo. Y luego estos otros dos, pues es lo que os digo, los tenía ya desde hace meses y son súper duros. Ya veréis luego más adelante en el vídeo cómo me costó. Luego tuve que tirar de algunos sellos para retirarlos del trozo de acetato, que no me ha pasado eso tampoco nunca. Con cada set de sellos viene un bloque acrílico. Con el más nuevo viene uno que es más pequeñito y más ancho, más grueso, en realidad más grueso. Y con estos vienen estos que son más finos. Yo no tenía de estos finos, por ahora la experiencia es positiva. Ya veremos, ya os contaré. La idea de este vídeo es enseñaros estos productos, también, bueno, por hablar un poco de productos para scrapbooking y de papelería que podemos utilizar en tarjetería que no está, digamos, en las tiendas habituales de scrapbooking. Pero bueno, ya sabéis que es un hobby en su pleno apogeo. Entonces las cadenas, las marcas son conscientes de eso y son conscientes de que compramos sin parar, obviamente. Como veis, esta colección es pues más veraniega, con las piñas, con el natural este y demás. Y lo otro es un abecedario, que no sé por qué vienen más repetidas las... En el abecedario, si os dais cuenta, vienen dos veces el abecedario y luego repetidas las vocales. No entiendo por qué, porque si estampas no te hace falta tener varias letras, ¿no?, a la vez. Porque no, bueno, pues si tienes que estampar la misma palabra en varias veces porque se repiten letras, pues no pasa nada. No sé, pero bueno, está bien. Ahora hago una prueba de estampado para ver qué tal. Esta es la que os digo, que no pesa nada, que es súper ligera. Que es como un set de sellos que he comprado por primera vez en un bazar chino, que también quiero hacer un vídeo. Y no sé, a mí me dan un poco de repelús. No huelen, eso sí, porque sé que hay otras chicas, otras scraperas, que se han quejado del olor de los sets de sellos cuando no son de origen profesional, por así decirlo. Estos no huelen nada. Y como veis, estampan genial. Estas letras son bastante, tienen un diseño bastante grueso. Yo creo que las voy a tener en cuenta a partir de ahora. Bueno, y aquí veis, esto está a cámara súper rápida. No sé si está el triple del tiempo, para no aburriros. Pero ya veis lo que he tirado. Se limpian, genial, eso sí, ¿eh? No queda nada. Pero he tenido que tirar un montón para sacar el sello del acetato. No sé si a partir de ahora, como eran nuevos, pues igual. Bueno, y ahora me lié y quería hacer una tarjeta utilizando solo los materiales de EMA. Entonces, bueno, pues aquí estaba pensando un poco cómo hacerlo y demás. Además, no está mal al final el resultado. Me gusta, aunque a mí me gusta que tengan un poco de volumen. Estuve dudando y al final no les di volumen con foam a nada. Y bueno, pues eso quizás es lo que menos me convence del diseño. Las hojas adhesivas pegan estupendamente. No se ha levantado nada. Esto lo hice, no sé si hace dos o tres días de hoy, que es cuando estoy grabando el vídeo, jueves 17 de marzo. El audio, quiero decir. Que no sé si me dará tiempo a sacarlo hoy en el blog o mañana. Y no se ha levantado nada. Que también me temía eso. Que igual al rato se empezará a levantar. Pero no, está estupendamente. Luego decidí aplicar los rubones sobre el propio papel. Porque no está muy plastificado. Este, el que acabo de pegar en la base, sí que está bastante plastificado. Pero los lisos no. Entonces bueno, me decidí. Al ver que se levantaba un poco y tal, yo con los rubones tengo cierta pelea. O sea, me parece una manera estupenda, ¿no? De añadir cosas, detalles y demás. Pero bueno. Luego también si es por ejemplo para tarjetas para enviar por correo. Y tienes muchos rubones o lo que sea. Se pueden despegar. Depende de la calidad siempre, obviamente. Pero se pueden despegar. Bueno, pues decidí hacer lo que mucha gente hace con los rubones. Que es cortarlo. Para no estar levantando el plástico de toda la hoja. Y que se te acabe pegando lo que no quieres. Y que no se pegue lo que tú quieres. Que es un poco lo que os digo. Lo que a mí menos me atrae de este material. En este caso. Pues tras recortar un par de elementos del papel estampado. Decidí utilizar este sello que ya creo que lo he cortado en la edición. Pero me costó un montón separarlo del acetato. Como os he comentado antes. Y decidí estamparlo en la base de la tarjeta. Utilizando una tinta neón de Hero Arts. La rosa. Porque es un color exacto al color del ancla. Que veis en el papel estampado. Ya es una tarjeta bastante llena de elementos. De colores y demás. No quería añadir colores nuevos. Por eso elegí uno lo más parecido a los que ya existían. Y este es prácticamente igual. El resultado de la tarjeta. Bueno pues es una tarjeta como os decía antes. Que a mí me gustaría. Me hubiera gustado quizás darle un poquito de volumen. Pero bueno digamos que a veces me empeño en hacer tarjetas con unos determinados productos. Para retarme a mí misma. También porque me gusta hacer tarjetas sin técnicas muy elaboradas. De vez en cuando. Simplemente por hacer tarjetas. Por disfrutarlo pensando en que se lo voy a enviar a alguien. Ya sabéis que para mí lo que más me gusta de la tarjetería es. Que hace feliz a la gente. Que luego tú se lo envías a alguien. O se lo das a alguien. O alguien te pide que hagas una tarjeta para algo. Y haces feliz a alguien. A mí es lo que más me motiva de todo esto. Bueno y añadí. Me atreví a añadir algunos rubros sin cortarlos. Y aquí como veréis ya se me empezó a pegar un poco la hoja. Que es el peligro que tiene esto. Pero bueno. Viendo también que tenía muchos elementos la tarjeta. Y parecía que no destacaba nada. Decidí hacer el punteado falso. Con un rotulador permanente. Porque muchos de estos papeles son satinados. Son plastificados. Ah también añadí este sello que viene en este set. Que es muy divertido. Porque imita a una aguja que estuviera metida en el papel o en la tela. No lo había visto nunca. Y me parece bastante divertido. Seguro que hago alguna cosa más con él. Espero que este vídeo os haya gustado. Quería sobre todo. Bueno para la gente que igual no pasaba por Madrid a menudo. Hablaros de esta tienda. De esta marca. En Francia es muy conocida. Yo les sigo por Instagram. Y el otro día presentaron su nueva colección. En la que había bastantes cosas de papelería. La colección de primavera. Y la presentación que hicieron en París. Vamos. Ojalá que las tiendas hicieran ese tipo de presentaciones. Con los productos en la calle. Invitando a la gente. Para que haga fotos. Para que los pruebe. Y aquí tenéis el resultado final. Lo que os digo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por pasaros por el canal. Por ver el vídeo. Por pasaros en el blog. Muchas gracias por vuestros comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.